El olor característico de la piña se debe al butirato de etilo, un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de cierta masa de butirato produce cierta masa de dióxido de carbono y agua y nos piden determinar la fórmula empírica del compuesto, para lo cual vamos a emplear la ecuación de análisis de combustión masa-masa, ecuación que ya hemos demostrado en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Por el momento es simplemente emplearla. El compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa ecuación únicamente va a servir para calcular el carbono y el hidrógeno. Para el oxígeno vamos a necesitar una ecuación diferente que también está en el mismo video y es la siguiente. Aunque el formalismo de las ecuaciones las hace ver un poco complicadas, vamos a ver que su organización algorítmica es fácil de aplicar. Entonces, vamos a comenzar para el carbono. El subíndice de ese carbono en la sustancia producto que almacena carbono, es decir, el dióxido de carbono, no está dado. Por lo tanto, asumimos que vale 1. La masa de ese producto que contiene carbono, es decir, del dióxido de carbono, es 6.32 miligramos. Pero miligramos que multiplica y miligramos que divide van a cancelarse. Así que podemos cancelar analíticamente y reemplazar únicamente valores. La masa del reactivo que se quemó 2.78. La masa molar del reactivo no está dado en el enunciado. Por lo tanto, no podemos calcular la fórmula molecular, sino sólo la fórmula empírica. Para lo cual vamos a asumir que, de momento, la masa molar hipotética es 100 gramos sobre mol. Y la masa molar del producto que contiene carbono, es decir, del dióxido de carbono, es de 44.01 gramos sobre mol. Gramos sobre mol que multiplica y gramos sobre mol que divide también se cancela. Por lo tanto, esto queda adimensional. Ahora reemplacemos para el hidrógeno. El subíndice del producto que contiene hidrógeno es el agua y ahí el subíndice del hidrógeno es un 2. La masa de ese producto que contiene el hidrógeno, es decir, el agua, es 2.58 miligramos. Pero se vuelve a repetir que miligramos que multiplique y miligramos que divide van a cancelarse. La masa del reactivo vuelve a ser 2.78. La masa molar del reactivo vamos a volverla a asumir como 100 gramos sobre mol. Y la masa molar del producto que contiene hidrógeno, es decir, del agua, es de 18.02. Nuevamente, adimensional. Para poder calcular el subíndice del oxígeno necesitaremos calcular los subíndices de carbono hidrógeno primero. Así que operamos. 6.32 por 100 divido, abro paréntesis, 2.78 por 44.01. Si el resultado no es fácilmente redondeable, no se preocupe. Todavía se supone que no obtengamos los subíndices verdaderos. Simplemente vamos a obtener una proporción. Así que vamos a anotar esto a tres cifras significativas como 5.17. Adimensional. Para el hidrógeno será 2 por 2.58 por 100 divido, abro paréntesis, 2.78 por 18.02. El resultado, 10.3. Ahora vamos a calcular el subíndice del oxígeno. La masa molar del reactivo, volvemos a asumirla como 100 gramos sobre mol. La suma ponderada de subíndices por masas molares será Carbono nos dio 5.17 y su masa molar respectiva es 12.01. Más. El subíndice que nos dio para el hidrógeno es 10.03. 10.3 multiplicado por su masa molar, 1.008. Recuerde entonces que las masas molares gramos sobre mol van a salir de este paréntesis. Y también van a salir como factor común entre el 100 y el paréntesis. Pero se van a cancelar con las unidades de gramos sobre mol de el oxígeno que estará dividiendo. Que allí sería un 16.00. Por lo tanto, esto va a cancelar analíticamente las unidades de gramos sobre mol. Así que nos evitamos la fatiga de tener que representarlas. Lo único que queda es operar los valores. Entonces, abrimos paréntesis 100 menos, volvemos a abrir paréntesis, 5.17 por 12.01 más 10.3 por 1.008. Cierro doble paréntesis y divido entre 16. El resultado será de 1.72. Ahora, vamos a escoger el valor más pequeño de los tres que obtuvimos, que fue 1.72. Y dividimos todos los subíndices a paréntesis, o más bien todas las proporciones definidas, entre ese 1.72. Entonces, 5.17 entre 1.72. El resultado, 3 exactos. Para el hidrógeno, vamos a tener 10.3 dividido entre 1.72. El resultado, 5.98 fácilmente redondeable A6. Y 1.72 entre sí mismo nos da un 1. Por lo tanto, obtuvimos la siguiente fórmula empírica. C3, H6. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!